Aquí estamos señores, y no estoy solo, claro, ustedes verán y dirán, ¿qué se viene? ¿Algo cómico, comedia? No, es el momento de la emoción porque estoy con Magalí, que ya está nerviosa Magalí, ¿por qué está nerviosa Magalí? No, no, tranquila, tranquila, tranquila. Y ustedes dirán, ¿qué hace Magalí? ¿Será participante de la próxima generación? ¿Es eso por lo que está acá? No. No, no está por eso. Está por otro motivo. Está porque alguien escribió un mail diciendo que Magalí tenía un sueño. Sí. Y el sueño tenía que ver con combate. Sí. Yo te voy a hacer tres preguntas a ver si vos sos realmente fan de combate. ¿Lo ves el primer día o hace cuánto, la verdad? No, lo empecé a ver en la cuarta temporada. En la cuarta temporada, perfecto. Yo te digo, ¿el superhéroe del equipo verde es? Matt. Perfecto. Si te digo uno que yo quiero como un hijo, que es un muchacho de la provincia de Buenos Aires. Nacho. Incorrecto. Es Gonzalo, que es el equipo más pequeño. Y si te hablo del entrenador, ¿el número uno es? Tito. Tito, perfecto. Bueno, sabe bastante, jefe. Alguien mandó un mail y dijo que Magalí es la fanática más fanática de todas del equipo rojo. Cumplió 15 años y en la fiesta había un video que la iba a sorprender. ¿Vos no sabías que existía ese video? No. Bueno, ¿adivinen qué había en ese video? Bueno, en ese video estaban los chicos de combate, pero eso no era todo. Había mucho más. Este es el sueño de Magalí. A ver. Ya me están terminando de caracterizar. Hoy nos toca sorprender a Magalí y me toca hacer... Vamos a ver cómo sale todo. Ya estamos listos para ir al cumpleaños de Magalí para sorprenderla. Pero no voy solo. Voy con dos modelos. Magalí es una persona muy especial. Como la ven, es clara. O sea, te gusta bien, si no te gusta también. O sea, va de frente, es muy frontal. Es una excelente amiga. A Magalí le encanta combate, mira todos los días. Magalí mira mucho combate. Se empieza a hablar de Rama, de todos y es muy fanática. Estoy hablando de los chicos, de los chicos, de los chicos. Siempre me habla de Nacho. Yo le digo, caramba, mira, ¿no? Que están lindos, que van a ganar, no sé, que cae en el equipo rojo. Cristian fue el que tuvo la idea. Le dije, bueno, voy a hacer algo para vos, a tus 15. No me creyó. Y bueno, y le tratamos de cumplir el sueño. A mí me pareció buena la idea porque lo salió de los compañeros en sí. Nunca me imaginé que podían llegar a hacerle esto. Que su sueño sea conocernos a nosotros dos es lo más feliz que nos puede pasar. Una sorpresa. Bueno Magalí, te vamos a pedir que te pongas de pie y que mires la pantalla. Que tenemos una sorpresa para vos, mirá. Bueno, hola Magalí, te quiero desear un muy feliz cumple. Sé que estás ahí en tu lista de 15, así que bueno, te van a pasar este video. Que te lo prepararon de sorpresa tus amigos y familiares. Así que bueno, pasalo lindo, disfruta mucho con tus amigos y tu familia. Te queremos mucho, te amamos, te deseamos lo mejor. Chau, chau. Ay, 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 claro. Y esa sorpresa final, ya cuando viste el video te sorprendiste. Al micrófono, por favor. Sí. Se te ve, se te nota emocionada. Y cuando viste el video, dijiste, ay, no lo puedo creer, son ellos que yo los veo todas las tardes. Y cuando te diste vueltas, ¿qué había? Estaba encantando, subiendo por la escalera. No entendía nada. ¿De dónde sos vos, Magalí? Avellaneda. De Avellaneda. ¿Te imaginabas alguna vez que te los podías cruzar por Avellaneda, los Nayar? No. No, no, pero... El cumpleaños fue en Avellaneda. Sí. Perfecto. Vos decís que sos muy fanática. En el video, ¿quién hablaba y quién hacía las monerías? Uy, qué difícil. Estaba Sergio haciendo monerías. No, no, en el video los dos, los que son hermanos. Ah, estaban los dos haciendo monerías. No, pero uno solo hablaba, uno de los dos. Ah, no, no, no. Ella tampoco lo distingue y es fanática, imagínate, me exigen que lo distingue yo. Dios quiere ser tranquilo, señor. Bueno, hay una nueva parte, porque se dio vuelta, ella escuchó la canción, y cuando se dio vuelta, quienes cantaban, ni más ni menos, que nuestros Nuiye, Bermiro y Nacho Nayara. Mirá. A ver. Va a pasar lo lindo, disfruta mucho con tus amigos y tu familia, te queremos mucho. Te amamos, te deseamos lo mejor. Chao, chao. Antes de que entráramos a sorprenderla, le pasaron un video nuestro. Quedábamos a entender que no íbamos a poder estar acá con ella. No, yo pensé que era otro video que se incorporaba. Te voy a amar hasta el final. Lo sé escuchar, cantar, y bueno, y ahí morí. Te voy a querer hasta la entenida, te voy a cuidar, ahí nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar hasta el final. No, no, me agarró algo acá que, así, me agarró una impotencia de querer ir y abrazarlos así, y no exhortarnos más. ¿Van a traer a la cámara a pintar? ¿No dudabas? ¿Ya te diste cuenta? ¿Tengo problemas, Ali? ¿Tenías uno? No, yo no me di cuenta que era Sergio. O sea, vi un boss ahí con toda una barba así, y apareció ahí, era Sergio, y estaba... ¡Ay, Sergio! Esto es una sorpresa de combate. ¿Me hubieras pedido por esos dos? ¿Querías que tú un 15 estén en esos dos? Bueno, pero acá estamos. ¿Estás preparada para bailar, ¿vas? La verdad que no, pensé que iban a llegar tan lejos como traerme de combate cada dos a los chicos. No me pasa de agradecer, me dice, te amo, te amo, te amo, gracias por cumplirme el sueño, te juro. Es una excelente amiga, y lo que más quería era esto, y hicimos todo lo posible. La verdad que le gustó un montón, estaba muy emocionada. Mis 15 fueron los sueños de que tengo 10 años más o menos, y que aparezcan Nacho y Rama, sí, era... Son Nacho y Rama. Me parecía lindo devolverle un poco de todo lo que nos da ella. Cuando llegaron ellos, fue así, más que cada vez lo llegaron. Bueno. Y qué alegría, ¿no? Qué alegría. Y aparecieron ahí los Nayar. Yo no sabía, ahí te vi que se te cayó una lágrima, no sé si era por el tono en que cantaban o por la sorpresa. Por la sorpresa. Ah, por la sorpresa. ¿Te parece que cantan bien? ¿Pueden tener un futuro como cantantes o más para tener flores? Para tener flores. Para tener flores, yo estoy de acuerdo. Es sincera. Pero ella los quiere igual. Muy bien, se agradece. Vengan, por favor, que entren Ramiro y Nacho. Sin cantar, por favor. Pero muy, estuvieron muy bien, muy bien realmente. Vos sos más fanática de Nacho. Sí. Cristian más de Ramiro, que es tu amigo que hizo la sorpresa. Pero se complementan bien, puede ser, digamos, eso es lo bueno que sean dos, que es para... Cada uno puede elegir el suyo. ¿Qué les pasó esto? ¿Alguna vez ustedes vinieron a un casting? Que hablando de eso, mañana hay casting, mañana hay casting de combate. Un día vinieron al casting, se les cruzaba en la cabeza que podía pasar eso, que un día el sueño de alguien sea, quiero que estén Nacho y Ramiro. No, la verdad que nunca pensamos en eso. Y bueno, pero es muy lindo, es muy lindo, se sienten emociones fuertes. La verdad que gracias, Magalí, por... Primero te quiero pedir perdón porque me patinó la voz ahí cuando subía, estaba subiendo la silla. Y por el baile también. Bailamos bastante mal. Lo pasamos muy bien, muy divertido. Bueno, tuvieron un lindo gesto, la pasaron bien al micrófono. Por favor, Magalí. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. ¿Hay algo más que pueda ser combate por vos? Ya te mandamos lo mejor que teníamos, que eran Nacho, Ramiro y Seri. Pero me dijeron que vos sos muy del equipo rojo, ¿esto es cierto? Sí. ¿Quién es sacando a ellos el participante que más te gusta cómo juega el rojo? Payo. Payo. ¿Y del equipo verde hay algún integrante que por ahí decís, ay, cuando sale a veces protesto un poco? No entendí. No, del equipo verde, por favor. Verde. Atento. Ah, cuando juega. Cuando juega. Del equipo verde hay alguno que decía, ay, que no toque tal o que por ahí no te bancás tanto. Que no me banco tanto, no entiendo. No importa. Bueno, hay una sorpresa que te quiere dar el equipo rojo. Lo veo a Cristian que me está levantando la mano y me dice, quiero hablar con Magalí. A ver, Cristian. Bueno, feliz cumpleaños atrasados, ya llego. Soy como Papá Noel ahora. Esta es la camiseta que te firmó todo el equipo. Y lo que te queremos decir es que primero, si te la podés poner, y queremos que compartas todo el programa desde adentro con nosotros. Acá en la tribuna con los chicos. ¡Va a estar del equipo! Sí, el jefe Cristian pregunta si puede estar ella con ellos, jefe. Pero sería un honor, señor, por favor. ¿Te gustaría? Necesita el del aliento de Magalí. ¿Te animás? Perfecto, póngase la camiseta. Cumplió su sueño Magalí. Gracias, Cristian. Gracias, Nacho. Gracias, Ramiro. Si vos querés cumplirle el sueño a alguien, mandame un mail a combate.com.ar Contando a quién hay que cumplirle el sueño y cuál sería su sueño. ¡Continúa el programa! ¿Por qué?